Mi nombre es Edwin Ángel Mena Martínez, alias Juancho Espanto. Juancho Espanto se proyecta como una animación que promueve la identidad de la región caribe colombiana, en donde su personaje principal toma sus poderes de los objetos identitarios de la región, como el sombrero volteado, la abarca tres puntadas, inclusive el suero costeño. También tiene enemigos que son las leyendas que nosotros conocemos. Tenemos la llorona, el mohán, la patasola. Son historias que en Colombia no se conocen. Ejemplo, el yacabó es un pájaro que anuncia la muerte. Si el pájaro se sube arriba de tu casa y canta, significa que una persona va a morir. Eso es algo que todos los de la costa conocemos y queremos que todo ese conocimiento se lleve a Colombia. Resulta que yo me fui para Medellín a estudiar la animación 3D. Luego regresé a mi ciudad con ganas de hacer algo. Y me acordé de todas esas historias de mi abuela que me daba miedo, que para que uno no se gira de noche. Entonces eso lo planeé en 3D. Luego me gustó el resultado y me acerqué a las oficinas de Vivelaz Montería. Allá empecé a trabajar con todos los equipos especializados que tienen. Fueron de mucha ayuda. Luego allá me recomendaron que ingresara al programa apps.co del Ministerio de las TIC a través de Macondo TIC. Entonces aquí estamos. El resultado ha sido sorprendente. Apenas estas empresas me brindaron la mano, conocí el potencial que tienen nuestras obras autócticas y nacionales. Entonces estoy muy feliz de hacer parte de todo este proceso de apps.co. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.